No sé a qué te refieres No sé quién dices Pero no ha venido Tú, 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 tú Me encanta cómo brillan estos aros A ti te brillaron las zapatillas, pero a mí me brillan los aros Sí, pero mira No, 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 no Menos mal que es de varios. Dejenos subir, dejenos subir, dejenos subir, uno tiene que ir al médico y la otra por comida, por favor, caballero. Vale, ¿qué pilla antes? No sé. El... El badulaje. Vamos, el silencio es tan amable, es porque el badulaje más cercano, ¿dónde puede estar? Vale, para hacer. Y a veces me responde. ¿Pero qué cojones? Es de la violencia. Yo os he dicho que no fue culpa mía. Ni de dónde estaba aquí. Parte. Hola. Hola. ¿Te estaba riendo? ¿Quién? No sé, tú, creo. Este está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? ¿Cómo que está cerrado? Anda más, vamos al hospital primero. Sí, vamos, vamos a... Eh, pues hay músicos de... Vamos al hospital. Ves, mira... Los semáforos están para usarse. ¿De qué? Los semáforos están para usarse. Uy, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Pollitas? ¿Qué dirás? ¿Cómo? ¿Pollitas? Pero si no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y la música? ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué pasa? Yo no sé, pero yo no estoy oyendo absolutamente nada. ¡Ale, tírale! Hijo de puta, y cruza ahora cuando no puedo. No se ha escuchado. Pero a ver, tira antes. ¿Estás poniendo música? Oye, pero ¿qué pasa? Que por la noche salen todos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre! ¡La patata! ¡Sí, sí, sí! Que gíralo un poco toco, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado conmuchad en el caos. ¡Oh! Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón indesistible, los flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a repletar, Y un marquito Por Dios, quedaros mirando un momento esta pantalla Danuncio X No es mi malo que subiera por esta forma Regre Mira el agua Mira, mira Mira, mira Es que está viendolo ¿Qué? 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 Ah, madre. Eh, soy yo, tiene algo en el lab. Eh, sí, sí. Ah, eh, eh. Es un patrúce este. Sí. Está bastante bueno. Ah, ya. Esta no se me encanta. No, no está tan bueno como parece. Sí, ¿cómo que no? Eh, ese no me gusta. Es mejor el anterior. Es más dulce. Orgiatic. Oh, esto es la hostia. Aunque también te digo que cada vez que he visto que alguien lo come, acaba un poco... Hmm. Eh, a ver, yo esto no lo recomiendo mucho. Ah, eh. Oh, eh. Ah. Oh, Dios mío. Vale. ¿Qué? Es big. Tremendo burrito, vale. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Es muy divertido que es. Oh, eso sale todo bien. Ya, pero no solo consumirla mucho. Y la tele de la voz. en la ciudad exspectly unexpectable mira esa... ah si vale no, esta anunciando lo... lamenta ser cuando ponen tecno 80 los primeros los 80 son gratis es una pena que a día de hoy la verdad es que eso es una mierda si, básicamente, 80 gigas es que no... quiero decir, literalmente, tu sabes cuanto pesa las canciones a día de hoy yo que se, las antiguas las putas antiguas no, una canción mínimo 40 una película, de terror, nueva te odias tu carne llegan los 600 kilos ahhh los implantes ostia, hasta parecen anuncia las antiguas, eh como se nota que soy el el único que ha consumido televisión en los últimos años en los últimos años ¿por qué anda que no conocer? a ver, hay algunos que no... este por ejemplo, si lo conozco si si, creo que esto es lo que venden en el... como se llama en el lisis lo de... no se le venden si bueno, vamonos, coño si, si, si y a este que le ha pasado y a este que le ha pasado no, no no se el tonto este que le ha pasado bueno, vale bueno, pues entonces no tendremos que haber ido hace tiempo ahhh uy pues entonces no tendremos que haber ido hace tiempo vámonos rápido y no, por qué no, no se por eso de que has dado una paliza en mitad de un sitio en mitad de un sitio donde cualquiera podría haber avisado no, no, no y me han visto no da igual la voy a pegar aquí eso es verdad bueno, a ver repito pero como que no te han visto tú sabes la de gente que haya pasado con coches que le han visto y le da igual que sí, que me han visto que me da igual que han pedado que a mí le ha pedado aquí bueno, pues entonces lo dices y nos vamos cagando hostias cagando hostias ¿cagando hostias? ¿por qué? si ha sido... ¿por qué? ¿de de cuándo es legal dar palizas a la gente de la calle? desde que vienen a darme una paliza a mi y aún así no es legal legal cállate, pero... ¿pero de verdad que estás preguntando cosas de legal a estas alturas de la vida? sí, 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 la verdad ya, coño, yo cada vez que hago algo ilegal al menos me voy pero es que eso no es ilegal ¿de cuándo no es ilegal dar palizas a la gente? ya está, siento que oye, que ya voy a aprovechar y comprar eso ¿qué es lo que tengo que comprar? eh... sazonador y si quieres pilla cerdo al club y ya está y si comemos cerdo no, ¿vamos a hacer una barbacoa? no eh... vale cuando me dices que pilles sazonadores ¿mínimo alguno o cuánto? más o menos no sé pues si pillas cien de cerdo por cien de sazonadores vale vale pero claro, si pillo cien de cerdo tendría que pillar cien de sazonadores recuerda que se pudre cien de sazonadores bueno ¿pero el cerdo también se pudre? todo no ¿no? si el cerdo no se cocina o no claro, en plan ¿lo no cocinado también se pudre? no, eso no ah, no, porque se congela vale, vale, vale bueno, pues pensando que cien serían eh... cinco mil y yo la mitad y la mitad que serían dos mil y dos mil ¿no? te lo digo yo no, sazonadores son jodidamente más caros bueno, pero te compro cincuenta de cerdo y lo que me de para sazonadores vale, vale aún eh... si esto lo vamos a dejar en el meca o será bien a ver gracias gracias que me estaba teniendo ambi no, no, si... bebida no hacía falta si llevo yo bueno yo casi ah, quédate quieto que yo de paso te voy pasando la bebida bueno, a ver para que... nada, nada pa' tanto, eh jajaja cuanto te da a ver ha dado pa' once pa' once sazonadores pa' once sazonadores ah... ahí tienes no, pero a mi no me desalcó pues... pues pensando que iba a dar pa' más te he hecho caso y he comprado la mitad de lo que me habías dicho que comprase vale hay cincuenta de cerdo hay cincuenta de cerdo hay cincuenta de cerdo hay cincuenta de cerdo y once de sazonadores ¿quién quiere cerdo? pero solo cerdo hay cincuenta de cerdo hay cincuenta de cerdo hay cincuenta de cerdo hay cincuenta de cerdo vale, vale Alec ¿vas a beber tú? no ¿el qué? pues nada, cero somos los únicos que bebemos oh, whisky sí, sí no, no, sí oh, Ron oh, vodka jajaja puedes estar así con todo lo que me tienes te aviso jajaja te aviso por si acaso oh, ginebra toma eh, bueno más ron ahora mismo soy una licorería con patas jajaja más vodka ala a beber más whisky bueno, a ver no voy a beber en la tienda de este hombre, ¿sabes? no, aquí no, joder vamos a llevarla esta al meca y la dejamos ahí vale sí, sí, sí porque ahora mismo escúchame puedo hacer un cerdo a la... iba hiciera la cerveza pero llevo de todo menos cerveza ¿compró cerveza? es que me ha faltado una cosa ¿compró cerveza? yo creo que ya con lo que tenemos vamos pero te quieres esperar ¿vas ahí? oí vale, al meca, ¿no? eh, sí, pero esperaste que nos falta uno ¿y este dónde hay? no sé 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 corre que he robado ¿como? corre que la que sueño madre que te preocupa, Dios pobre puta No, no, vamos al meca primero. ¿Alguien suba la radio? ¿Al meca? Sí, para dejar la comida y todo. ¿Para qué? ¿Para alguien para el barrio? Sí, bueno, luego. ¿Qué es? ¡Un papel! Lo voy a aprovechar. ¿Ahora? Bueno, ¿vamos rápido al meca? Sí. Pues vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿esto lo consideras rápido? Eh, bueno, a ver, la próxima vez me dejas tu coche, ¿eh? ¿Aquí? 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 Porque te recuerdo que este es el coche más barato. Ya, es verdad, es verdad. Perdón. Y de aquí al barrio, ¿eh? Eh, pero, mira que si es unos cagaprisas, macho. Venga, que alguien me repare el coche, anda. Porque no, 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 no esperaríais que repare yo el coche, ¿no? No, no, alguno lo va a hacer, si no vais a ir al barrio a pata. No, no le hago, tío. Calma, puto, espira. No, hombre, no. ¿Qué? Bueno, pues entonces le va a abrir al coche, por lo que sea. No me voy a dejar eso ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos en el audio, si no amontonamos mucho coche, ¿vale? Bueno. Guarda el tuyo por el momento y así no gasto tanta gasofa. Hablando de eso, tengo que ir a... Tengo que ir a la gasolinera en cuanto pueda. Bueno, ¿Qué? Sí. recordad que si vais a robar en alguna tienda o a robar a alguien debéis de hacerlo en la ciudad porque las zonas de afuera son peligrosas de cojones o sea que determinante mente prohibido hacer nada ahí pero sí que es cierto que yo prefiero que no te puedo sacar que yo prefiero mi electrónica ahora ponemos electrónica si eh ahí oi se me ha pasado que hagan salas el coche por favor voy ponemos el cabello la que pagamos en tu corazón y decidme tu flor es para entregarte a mi manera ¡Gracias!